finaliza el proyecto de mejoras en el entorno del castillo de gaibiel estas inversiones han consistido en señalización de ruta paneles informativos cambio de la iluminación a led figura decorativa enterramiento de la línea de luz y construcción de una escalera para facilitar el acceso al castillo el proyecto ha contado con la supervisión del arqueólogo rafael martínez porral y la correspondiente autorización de la dirección general de patrimonio parte de la inversión realizada ha sido subvencionada por turismo de la comunidad valenciana